Se estima que unas 346.000 personas que tienen a su cuidado niños o niñas de hasta 14 años o personas con discapacidad moderada o severa, sin importar su edad, podrán acceder a los beneficios que se otorgan por medio de la ley que establece el derecho al teletrabajo. La iniciativa, que despachó el Senado a segundo trámite, permite que estas personas puedan solicitar que todo o parte de su jornada, diaria o semanal, pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Se avanza en este derecho al teletrabajo, que son ciertas restricciones que va a tener dependiendo de las características del empleo en particular, pero que también va a permitir justamente que esas madres, que esos padres puedan conciliar su trabajo remunerado con otras responsabilidades familiares y particularmente de cuidados. También se contempla la posibilidad de que dichos trabajadores o trabajadoras puedan acordar la reducción transitoria de su jornada laboral durante el periodo de vacaciones fijado por el Ministerio de Educación. Asimismo, se les concede el derecho a que su feriado anual se les conceda preferentemente durante las vacaciones escolares de las personas a su cuidado o a que se modifiquen transitoriamente los turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal. Las modificaciones al Código del Trabajo suponen a la vez un cambio cultural que beneficiará principalmente a las mujeres y que vienen acompañados de principios de parentalidad, corresponsabilidad social y de protección de la maternidad y la paternidad. Este proyecto va a permitir que más mujeres, más padres y madres, cuidadoras y cuidadoras vuelvan al mercado del trabajo, contrariamente a lo que piensen algunos. Este es un proyecto pro empleo, este es un proyecto pro familia, este es un proyecto pro cuidado con corresponsabilidad parental entre mujeres y hombres. Todas las leyes que tienen que ver con derechos laborales, como fue con las 40 horas, establecen la corresponsabilidad en iguales condiciones para hombres y para mujeres. Es decir, no solamente estamos ampliando derechos, sino contribuyendo a un cambio cultural para que el cuidado no siga recayendo exclusivamente, en su mayoría en los hombros de las mujeres. Si bien la iniciativa no contempla que trabajadores y trabajadoras del sector público accedan a estos beneficios, se espera que esto sea contemplado dentro de la ley de presupuestos y a futuro en una modificación legal. La iniciativa fue aprobada por 36 votos y solo dos abstenciones en la sala y pasó a su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Conozca más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.